Koala, eres muy especial. Es un cuento de literatura infantil ilustrado por Jonathan Lambert, publicado por la editorial Planeta en 2007. Koala, eres muy especial. Mamá y pequeño koala dormitaban en el árbol del caucho. Pequeño koala estaba pensando. Mamá, preguntó de pronto. Yo soy especial. Pues claro que eres especial, cariño, murmuró mamá. Pero pequeño koala no estaba seguro del todo. Salió a dar un paseo y se encontró con búfalo de agua. Vaya, exclamó, ya sé lo que hace un búfalo tan especial. Quiero unos cuernos tan puntiagudos como los tuyos. Dicho y hecho. Mientras, pequeño koala se pavoneaba muy contento con sus nuevos cuernos, sintiéndose casi especial. Pero aparecieron saltando canguro y su cría. ¡Guau! exclamó. ¡Mira qué bolsa! Yo quiero una igual. Dicho y hecho. Mientras pequeño koala admiraba su nueva imagen en la charca, sintiéndose casi especial del todo, asomó un largo e impresionante hocico por encima del agua. Era cocodrilo. ¡Ah! chilló pequeño koala. Este hocico sí que me haría feliz. Y se marchó corriendo. El hocico de cocodrilo le había dado una idea. Pequeño koala se sentía casi absolutamente especial. Pero entonces descubrió a dos loritos arcoiris. ¡Caramba! gritó. Si pudiera pillar una de esas fantásticas plumas, sin duda sería especial. Dicho y hecho. Pequeño koala ya lo tenía todo. Ya verás cuando mamá y bebé descubran lo especial que soy ahora. Exclamó dando saltos de alegría mientras se dirigía hacia el árbol del caucho. ¡Cuidado! ¡Pequeño koala! ¡Pumba! Pequeño koala tropezó. ¡Mi disfraz! se lamentó pequeño koala. ¡Cariño! exclamó mamá. ¡Tú no necesitas ningún disfraz! ¡Me gustas tal como eres! El texto leído corresponde a Koala Eres Muy Especial. Un cuento de literatura infantil ilustrado por Jonathan Lambert, publicado por la editorial Planeta en 2007.